hola hola espero que estén muy bien como ya lo vieron en el vídeo les voy a mostrar cómo hacer sanitizante casero los ingredientes que vamos a ocupar va a ser un embudo una botella de tres litros vinagre alcohol del rojo que es el más más fuerte suavitel y un atomizador como estos grandecitos para poder ocuparlo cada que entre alguien lo podamos rociar o rociamos este las cosas que vayan entrando en nuestra casa ok como primero vamos a ocupar también un vasito este medidor así como de estos que son como los que dependen en la tienda y eso los que pueden comprar en las materias primas y vamos a ocupar lo que es un vasito de estos de vinagre ok que sea vinagre blanco para que no huela muy feo que sea vinagre blanco vamos a ocupar media medio vasito de vinagre es lo que vamos a ocupar medio vasito de vinagre vamos a ocupar un vasito completo de alcohol como les reitero tiene que ser alcohol del rojo un vasito completo de alcohol es el alcohol más más fuerte ok de suavitel vamos a ocupar lo que es una tapita de suavitel bueno vamos a ocupar dos tapitas de suavitel ok dos tapitas de suavitel bueno ya que pusimos los ingredientes que les mencioné vamos a poner un chorrito así poquitito que se me olvidaba en los ingredientes siempre me pasa esto que al final se me olvida algo de jabón de trastes ok esto es un chorrito poquito nada más unas gotitas ok un chorrito de jabón de trastes ya como leche un chorrito y ya echamos lo que es el agua aunque vamos a poner como les comentaba agua purificada o si no quieren gastar el agua de su garrafón pueden hervir agua para desinfectarla y echarla sin ningún problema ok yo voy a poner agua de garrafón y regreso con ustedes para mostrarles bueno para enseñarles que lo voy a pasar aquí y lo voy a ocupar ya como sanitizante ok bueno ya que echamos únicamente agua vamos a moverle muy muy bien vamos a moverle muy muy bien el suavitel es opcional se los comentó el suavitel es para darle el olorcito rico a desinfectante como en aerosol como tipo la y sol así para darle ese olorcito ya que hayas ya que se haya movido súper súper bien vamos a vaciarlo en el atomizador ok ese por ejemplo lo pueden tener en la botellita y tratar de usarlo de otra manera pero es muy esencial que sea en el atomizador para que cada vez que entremos pues sea más fácil el aplique la aplicación del sanitizante ok y bueno lo vaciamos aquí pues bueno sin más ni menos lo vaciamos en el atomizador ok bueno ya lo vaciamos en el atomizador y ya ponemos lo que es su boquilla y listo ya tenemos nuestro desinfectante ok ya está nuestro desinfectante casero bueno es en sí es un sanitizante tipo la y sol ok espero que les haya gustado el vídeo si les gustó suscribanse a mi canal y den de alta la campanita y denle like ok ahora para si me quieren seguir en mis redes sociales les dejo mis redes en la cajita de información para que se suscriban muchísimas gracias por el vídeo que dios los bendiga mucho y este año esté lleno de prosperidad para ustedes hasta luego no 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 no